Hola Lady, te saluda Diana Lelvalle de Venezuela. Este vasito es para ti, con mucho gusto. En la cordión a mi me han mojado, se lo digo por emoción. Desde que vi a ir y salgaron, con las papas las papas de su amor, Dios. Hola Lady, te saluda Lady Salgado, reina caribeña en Valledupar. Y bueno, estoy haciendo este videito para mi hermosa amiga Adriana del Valle. Me llegó ese videito hermoso en donde estabas haciendo ese verso maravilloso y de verdad me encantó. Y solo quiero decirte que luches por tus sueños y tienes muchas ganas de tocar el acordeón. Insiste que los vas a conseguir. Así que te mando un beso y espero conocerte muy pronto.